Nosotros decimos, volvemos a la materia salarial como cuestión central de las negociaciones o de los diálogos que tengamos con todos los sectores y fundamentalmente con el educativo, a la par de resolver los problemas de que la plata de comercio no puede faltar, la partida de sostenimiento no puede faltar, los cursos de capacitación tienen que ser de calidad y gratuitos como eran en nuestra época, las refacciones de las escuelas tienen que estar, es decir, hacer las dos cosas a la vez, y a partir de ahí, sí nosotros podemos decir que tendremos docentes dedicados exclusivamente a la enseñanza en mayor medida, teniendo salarios que le permitan llegar tranquilamente a fin de mes.